Donde lo dejamos el otro día, vamos a continuar con el modo trayectoria Me estaba riendo, debo decir, con lo que tenemos montado en el chat con los dinosaurios bailando Me ha hecho bastante gracia, pero bueno, como decía, vamos a continuar con el modo trayectoria de Pepe Martí El sueño de Pepe Martí, ya sabéis que estamos haciendo ese modo trayectoria en F1-23 con los F2 Y bueno, pues vamos ya casi por el ecuador de ese campeonato, así que vamos a darle cañita Vamos a jugar el gran premio de Azerbaiyán, que es el que nos toca Ahí están los dinosaurios bailando Me ha hecho mucha gracia, me ha hecho tanta que hasta he empezado yo también a poner los dinosaurios en el chat Así que, muy buenas a todos y bienvenidos a los que vais entrando por el chat Saludaría, pero todo el mundo está poniendo el emote del dinosaurio Igualmente, un saludito a todos Alejandro, Dani, Colli, Oyer, Darío, Setsuna, que también comentaba que la música, espectacular la música Guerrero, que también ponía buenas por ahí, ¿qué tal? Bienvenido, Fri Mauro Todo el mundo poniendo el emote del dinosaurio, maravilloso Y Jaco, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal también? Bueno, ya hay dinosaurio y ya veo, bueno, hay totalmente emotes de todo tipo, ¿no? Ya hay alguno que no sé ni lo que es, hay un ratón ahí, un gato, dando vueltas sobre su propio eje Increíble Bueno, vamos a empezar a darle cañita a esto Como digo, hoy nos toca el gran premio de Azerbaiyán Estamos en previa, por cierto Estamos en previa de gran premio de Japón Mañana es viernes, mañana es día de libres En el gran premio de Japón Un circuito que suele correr mucho más tarde en el calendario Pero que en esta ocasión lo tenemos al principio, ¿no? Así que veremos a ver qué pasa mañana Haremos el vídeo de siempre del gran premio de Japón Y a ver qué nos encontramos en este vídeo, ¿no? ¿Qué tal, Jompo? Muy buenas Bueno, Jompo o Jompo, según se pronuncie ¿Qué tal también, Roberto? Muy buenas, bienvenido Está el chat petado de emotes Es increíble esto, ¿eh? Está petado de emotes Muy de Pepe Martí Totalmente Muy de Pepe Martí Ah, por cierto A las 19.45 de la tarde 8 menos cuarto, vaya Bueno, es un nuevo episodio del modo Anticheto Modo Anticheto, modo mi equipo Como lo queráis llamar Anticheto, segunda temporada comienza Lo tenéis disponible los miembros del canal De YouTube, ¿vale? Eso sí, ya lo tenéis disponible Y para el resto publicado a partir de las 8 menos cuarto Con lo cual, se vienen cositas Capitulazo Solo digo eso, capitulazo Así que, ahí queda, ¿no? 8 menos cuarto Bien, Campos Racing Ahí estamos Pepe Martí, líder Indiscutible de este campeonato Liam Lawson, segundo Cuidado Lawson, que hizo un gran premio demográfico increíble Pero ya de que Verstappen se doble a sí mismo Joyos lo abandona en el monte Hombre, a ver Sí, tiene pinta de que Efectivamente Verstappen va a penetrar, ¿no? Pero bueno Disfrutemos de lo que se pueda mientras, ¿no? Antichetos Sí son dos, correcto Y se viene con muchas novedades, ¿eh? O sea El mercado de antichetos Amigos, ha explotado por completo Ha explotado de una manera Y lo vais a ver dentro de un rato Pero es brutal, ¿eh? Los fichajes que hay Bah Tremendo Trememundamente tremendo Es realmente Lo veréis, lo veréis En un ratillo Bueno Azerbaiyán, ¿eh? Azerbaiyán, un gran premio O sea, un circuito urbano Vamos a ver qué tal Lo podemos defender con el F2 Empezamos con la avería Vale, no me sorprende Porque ya empezamos el otro día Un poquito de los libres Y la avería estaba ahí Así que La estaba esperando Vamos a avanzar el tiempo Para que Nos quiten eso Ojalá los McLaren Hagan podio A ver Lo veo complicado Veo Yo creo que Ferrari Vamos, no sé Pueden traer mejoras y tal, ¿eh? Pero Yo sigo viendo a Red Bull Leader Evidentemente Y probablemente Ferrari La segunda, ¿no? Parece Aston Martin Trae mejoras Tampoco Me espero que de repente Este muy arriba Pero bueno Todo lo que sea Oiga Traer mejoras Bienvenido sea, ¿no? Ya veremos después Si funciona mejor o que otro Se viene Antichetos Audi Mercadona Se viene Antichetos Audi Sin más Antichetos Audi Ya es la marca De confianza Ya Bueno Cuando Audi Entre en el 2026 Habrá que hacer algo, ¿eh? Habrá que hacer algo En la serie Porque, claro Audi Se centrará en Audi, ¿no? No, en Antichetos Es que hay pregunta ¿Silly Season temporada 25 O Silly Season Antichetos temporada 2? Te digo una cosa La de la Fórmula 1 La de la Fórmula 1 real Está muy interesante Pero la de Antichetos Es increíble Esa Esa no tiene parangón O sea, esa es Vais a flipar ¿Qué tal, Esteban? Muy buenas Crack, abrazos de Villanova de Córdoba Saludazo, Cristian ¿Cómo quedaste en Mónaco? Bueno, gente Yo os puedo hacerle spoiler A mí no me importa Pero lo suyo es que lo veáis Lo tenéis por ciento Ya ha subido al canal secundario El directo de Mónaco Ya está subido íntegro Al canal secundario Hombre, yo lo puedo decir Pero Lo suyo es que lo veáis Ya empiezas a pegar petardazos estos Bueno, este circuito O sea Lo comentamos el otro día ¿No? Cuando empezamos los libres Es que estas dos curvas son Completamente a fondo Con el Fórmula 1 Pero el F2 Tienen su cosa Antiaudichetos Eso Es una fumada Impresionante ¿Qué tal, Will Crow buenas? Antiaudichetos Taraja Audi Antichetos Es el binomio No va a escalar marcha Perfecto Vamos a dar unas pocas de vueltas Para practicar un pelín Pillar un pelito de feedback Sobre todo Pillar referencias de Frenado Que fíjate Que nos van a hacer mucha falta Eh Yo lo quise Cambiar Hasta el 50 Bueno Bueno Este pibe ¿Qué hace over, tío? Es conchazo Esa frenada me va a costar tela, eh Porque Tengo muy interiorizada La referencia con el F1 ahí Pero Con el F2 Es Oye Dejad de humillarme, tío Y nos va a tomar por culo Está ahí pegado al culo Como diciendo Sí, sí, soy mucho más rápido Sí, sí, sí Lauson Míralo Lauson Ahora Lauson va a ir a paso tortuga, eh Con el patrocinio de Chetos La verdad es que perdí la oportunidad, eh Oportunidad histórica de De tener patrocinador de De Chetos Nah Es poco serio, gente Chetos Poco serio No sería Un patrocinador a la altura Todo este tramo Ahí de repente el I.L.I.P. se va De vacaciones Pues porque sí Podría ser Antichetos Andretti Cadillac Podríamos ir ampliando, ¿no? La familia Anticheta Audi está bien De momento Cuando Audi llegue en 2026 Habrá que buscar Bueno, se puede Puede seguir Antichetos Audi Cuidado, eh No pasa nada Audi Y después Antichetos Audi Claro que sí Igual que Mercedes y McLaren O Mercedes y Yaston Martin Mercedes, ¿no? ¿Por qué no? Eso le dará hasta riqueza de lore A la serie Bueno, le va a dar, sí En el Zero Manager ¿Cómo vas? Pues Hicimos hace un par de días El siguiente capítulo Que fue Australia Esto se me da Esto va a ser horrible La frenada Voy a hacer una mierda enorme Hicimos Australia Es que O me quedo muy corto O no entro en la curva Estoy viendo Esto va a ser un desastre No me hago nada Leceros En este circuito Ya lo he visto No diré spoiler Bien, bien Así me gusta Sigue spoiler Sigue spoiler Esto va a ser un desastre Voy a clasificar último No tengo ninguna duda Porque No sé En Monaco no me costó Ni un 10% De lo que me está costando esto Vamos a clasificar últimos Y nos la va a pelar A niveles estratosféricos No va a ser Nuestro mejor gran premio Amigos No va a ser Nuestro mejor gran premio Hombre Si Lo suyo sería quedar En la clasificación Noveno Octavo No octavo Así salimos arriba En la sprint Eso estaría increíble Porque en la carrera principal Dudo mucho que lo hagamos bien Es como que Uff A la mínima Bloca, eh El hijo puta, eh Madre mía El cochecito Mira, mira, mira Si no entro largo Bueno Está todo, está todo Podría ser Y esta zona Aquí levanto Aquí a fondo Aquí levanto Es que esta zona Se convierte en una zona técnica Complica, eh Con el F2 Complicaeta Muy de Sarjant Sí, bueno Voy a ser Sarjant En este gran premio Ya lo aviso Voy a ser Totalmente Sarjant No sé por qué Presiento Que va a ser DNF En la primera carrera Adelante, Cheto Bueno Traditions Es verdad que Últimamente Abandonamos en la primera Con frecuencia, eh Pero Oiga También tiene Tiene bastante impacto El tema de cómo Bajas de marcha En el formulador Hablo ya de Hasta en la frenada, eh O sea, de verdad que ayuda Se parece más a Como conducirías Un turismo En Fórmula 1 Bajas las marchas De golpe todas Prácticamente Pum, pum, pum Aquí es como que Tienes que esperar Hacerlo más progresivo Como si fuera un turismo Al menos en el juego Desconozco cómo será La realidad, pero Es más En general Es más relax, ¿no? Se tarda más en hacerlo todo En Fórmula 1 Es todo muy rápido Pum A una velocidad Brutal Banderas amarillas Alguien se ha piñado Yo también me he piñado ahí Banderas verdes ¿Qué ha pasado? Me he quedado sin potencia, ¿no? Sin gasolina Me he quedado sin gasolina Combustible bajo ¡Oh! Me he quedado sin gasolina ¿Qué coño? Bueno Tampoco pasa nada Estamos en libres Yo también la Yo también tengo Esa sensación Coli, no la tienes tú solo Yo también la tengo, ¿eh? Yo también pienso Que en cada curva Me voy al muro Pero es porque No termino de estar No estoy cómodo con el F2 Aquí No estoy nada cómodo Pero Vamos a ir a la Quali Así Sin estar cómodos Haciendo una tremenda Un tremendo mierda Mira, mira Ahí, ¿dónde me ves? Bueno Es tradición en este canal Ya te digo Hacer un ridículo en libres Y después llegar a la Quali Y te la clavo, ¿eh? Pero creo que esta no va a ser Esta no va a ser el caso Esta va a ser ridículo en Quali Sí, ridículo en... Eh, perdón Ridículo en libres sí Y ridículo en Quali también Tiene toda la pinta Ya lo aviso, ¿eh? Ya lo voy avisando Clasificación Podría dar más vueltas Sí, pero Y lo divertido que va a ser Hacer un ridículo espantoso Que eso va a ser muy divertido Los tres coches han finalizado Los tres mejores vuelven a ser Lawson Que tal, Gagón Buenas Y Marino Sato Objetivo quedar delante de Logan Nada, esto va a ser lamentable, ¿eh? Pues mira, Logan está noveno Ya me gustaría Ya me gustaría En esta carrera Nos van a recortar Puntos No pasa nada Se admite con deportividad No hay problema Se viene pinchazo En la recta principal A lo Max En 2021 Espero que no Espero que no Clasificación, amigos Llegó el momento Nos están diciendo No puede ser, tío Eres muy malo Esto no puede ser Es verdad que quedó Último en todas las series de libre Es increíble Vamos a por esa vuelta Vamos a dejar que esta gentuza Caliente un poquito la pista A la voy yo después Gasolinante Aquí estamos otra vez Grande Juan Predicciones Para el Gran Premio de Japón Verstappen gana Checo Pérez queda segundo Y un Ferrari tercero Yo creo que, hombre No os penséis que Carlos va a quedar tercero todo el rato O sea, quiero decir En algún momento le va a tocar a Charles, ¿eh? Puede ser en esta No lo sé Vamos a salir a dar una vueltecita, ¿no? A ver qué tal Aquí la gasolina no había que ponerla, ¿no? Está Está todo bien Vale, sí Vamos amigos Vamos allá Aquí es las clavas Joder Esta gente, tío Esto Esto no es serio Objetivo no es el último A ver El objetivo en realidad Debería ser las bole Pero bueno ¿Qué tal? Marquete buenas Vamos a por la primera vuelta Si veo que hago una mierda Puedo hacer una segunda vuelta Ya sería con degradación Pero bueno Mejor eso que nada Supongo Carlos pole A ver A ver Yo creo que Red Bull En este gran premio Va a ir muy bien, ¿eh? Bueno, va a ir muy bien en todo Pero Aquí creo que va a ir muy fuerte ¿Por cuánto ganas? Es la pregunta ¿Me va a salir un piloto en la izquierda? ¿Estamos de coña? Esta frenada que viene ahora Es crítica, amigos Totalmente crítica Bueno, está bastante bien Bueno, está bastante bien No sé, me parece algo decente, ¿no? ¿Top 10? No lo sé Me parece una vuelta decente, a ver, no es aquí Jesucristo reencarnado, pero... Ups No, no, no decente, no es nada decente 0-7 respecto al décimo octavo, lamentable Voy a quedar último, increíble Se veía venir, ¿eh? Pechada histórica Pepe Bartí ¿Se me permite una pechada, gente? Estoy arrasando en el campeonato ¿Se me permite una pechada? Lo peor es que no tengo mucho más, creo, ¿eh? Vale, calmas, tranquilo Vamos a salir últimos Increíble vuelta No tengo mucho más, ¿eh? No soy de coña, ¿eh? No tengo mucho más Mi sensación era muy bien en el sector 2 El tercero igual no tanto Pero... Pero escucha, ¿dónde se va el tiempo? A ver si es verdad que el segundo sector es decente Segundo sector 47.4 O sea, perdón, el segundo sector es el peor O sea, mi sensación que era Bien O sea, es lo peor Porque el tercero... Bueno, el tercero también ¿Medio segundo con... ¿Dónde hay medio segundo en el tercer sector? El primero no es tan desastroso Bueno Tres décimas con Bossium Espectacular, ¿eh? Vamos a intentarlo otra vez Con degradación Pero bueno, da igual Lo intentamos otra vez No sé dónde está el tiempo, ¿eh? Esto es lamentable No sé dónde está el tiempo Especialmente Cinco décimas en el segundo No lo sé No sé dónde puede estar Pero vamos a buscarlo, ¿no? Vamos a buscarlo, supongo Si no sabes dónde está el tiempo Tienes que salir a buscarlo, tío O sea... Igual tenemos que haber tocado algo en el setup ¿No? Lo he dejado tal y como estaba No lo sé Se viene pe... A ver Se me permite una pecheada en todo el campeonato Estoy liderando el mundial solventemente Llevo no sé cuántas victorias Déjenme pechearla Déjenme pechearla Tengo una por lo menos, hombre Hombre Lo suyo era hacer P8 Perdón, P9 Y salir en pole O sea, P8 Salir en pole en la sprint Eso había estado de puta madre Esto es una mierda Es que yo no sé dónde está el tiempo, ¿eh? ¿Qué hago? Le bajo... Le bajo... Reparto a 56 A ver si me bloqueaba menos No sé Voy a probar Me bloquea menos así, supongo Claro, pero ahora es un puto flag Tantante Madre mía No, al 56 yo creo que no De momento De momento 0, 0 Vamos, pero nos vamos igual que antes Prácticamente Se viene humillada histórica, ¿eh? Me fui largo Es que no tengo ese tiempo Yo ese tiempo no lo tengo Voy a volver a Ox Voy a intentarlo otra vez, ¿eh? Porque no creo que haya destrozado mucho el neumático No tengo ese tiempo, ¿eh? Gente, esto es dramático, ¿eh? No tengo ese tiempo Buscar ese tiempo va a implicar Arriesgar un montón No tengo eso Mal sitio para arriesgar, ¿eh? Salimos otra vez No tengo el tiempo Se viene Bueno, soy pecheada de lo de las épicas, ¿eh? Pecheada de las que no recordáis en este canal, ¿eh? Qué raro, ¿no? Todos los circuitos súper bien Y ahora llega este y es una castaña Y no he tocado nada La dificultad está igual, ¿eh? No he tocado nada Me pongo en plan agresivo Buah, me pongo en plan Es que también ya es complicado mejorar, ¿eh? Uff, 20% degradación, tío Uff, no sé ¿Este neumático había que usarlo después en carrera larga? Uff, espero que no No voy a bajar, nada más que siquiera Eso ya lo he tomado de dos maneras distintas Y ninguna funciona Vamos a intentar por lo menos no quedar último Ya que estamos Soy literalmente Carlos Sainz En Azerbaiyán 2022, ¿eh? Sí soy, ¿eh? Ahí He perdido muchísimo tiempo Madre mía Pecheada de las que no se recuerdan O sea, de las que se recuerdan, perdón Este gran premio Nuestras cabezas se borrarán No existirán, ¿eh? En esta zona Mi sensación es que pierdo muchísimo tiempo, tío Pero a saber, ¿no? Esto es a fondo O sea, que no parezca Que entro bloqueando en las curvas, ¿eh? Que no es que vaya de paseo, precisamente Nada, tenemos 6 décimas de mejora En este momento 7 décimas de mejora Esto, claro, esto es igual 8 décimas, gente 8 décimas, 7 y media Que pescamos con eso ¿Pescamos alguna posición con 7 décimas? Hombre, yo creo que sí, ¿no? 7 décimas Quería meter la séptima No piscamos una mierda Increíble Me he quedado 7 décimas Y no he subido ni una posición Esto es una castaña, tío Pero ala, no me he podido quedar a mucho del penúltimo, ¿no? No, no me he dado tiempo a verlo Pero esto es una broma, ¿no? La sesión de clasificación ha terminado A ver a cuánto me he quedado A ver, me he quedado a décima y media Bueno, va a ser interesante la pelea por no hacer el ridículo, ¿eh? En carrera Bueno, pues, no sé quién El rival en el mundial Liam Lawson Oportunidad de oro, ¿eh? Amigo, aprovecha Solo te diré eso, ¿eh? Aprovecha Carrera de sprint ¡No! Va a llover No, no Esto es una broma Falta a un tío que va jodidamente lento Buah Hostia, voy a morir, ¿eh? Métele a un tío Que es lentísimo Que no tiene nada de confianza en el coche Que se va largo en todas las curvas Métele lluvias Sí, sí, buenísima idea, ¿eh? Y en Acervallán ¿No? En Gran Bretaña A ver Voy a valorar seriamente La opción de retirarme Si veo que no hago nada, ¿eh? O sea No voy a estar aquí Diez vueltas Rodando el último a diez segundos Ya lo digo, ¿eh? Tengo una dignidad que mantener Estoy increíble, tío Hay dos opciones El YOLO Es decir Hacer tres vueltas solo Porque me choco Pero hacerlas a muerte O El cagón En plan No, yo voy a terminar la carrera Pero claro Termino la carrera A medio minuto de BOSIUM Es complicada la decisión, ¿eh? Están dando vueltas Al problema de la visibilidad Tres minutos a full O dos horas haciendo un cagón Bueno, bueno, cuidado No hay nada que perder, gente Salimos últimos Esa es la parte buena Me van a meter siete segundos por vuelta Es que es full web, tío Y tenemos más confianza Tratemos de quedar entre los diez primeros de nuevo Aquí Ah, pero aquí no hay Inter ¿No? Aquí es O sea, aquí Aquí solo hay neumático de lluvia, ¿no? En Fórmula 2 ¿O qué? ¿Por qué? No me deja poner otro neumático Y además dicen que hay que parar Sí, hay que parar ¿En serio? Hostia, pero si es que deja llover, ¿eh? ¿Pero cómo hay que parar? ¿Con este neumático que dura media vuelta, o qué? Vivir con un cagón, morir con un valiente Esa es la pregunta Se viene Se viene a hacer un espectáculo lamentable Yo voy a quitar gasolina Ah, no puedo quitar gasolina Mierda Porque es fija para coches de Fórmula 2 Pues entonces, entonces no hay nada que hacer Entonces Vuelta de formación Es que encima, buah Mira, voy a dejar que se vayan Porque necesito por lo menos Ya que soy malísimo aquí Y ahora mismo Necesito Adaptarme al agua Por lo menos, tío Voy a dejarles que se vayan Y yo Ahora hago la vuelta de formación Como si fuera una vuelta normal Es que necesito Un poco de feeling Del grip ¿Sabes? Vayanse Vayanse Tiren, tiren Así también hago que se enfríen las ruedas Buah, esto va a ser lamentable A ver, espérate ¿Los neumáticos son full wet? Ah, no Vale, es full wet O sea, es lluvia o no lluvia Punto Vale Vale Eh, voy a dar Que necesito un poco de Información del grip, tío Porque Uff, esto va a ser lamentable Se viene retirada Voluntaria de la carrera, eh Por evitar un ridículo histórico Me va a doblar Lawson Me va a doblar ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Que estoy en vuelta de formación Y casi pierdo Y casi trompeo Increíble Vale Fuera coñas ahora ¿Qué cojones? ¿Cómo puede ser que La IA vaya tan fuerte Respecto a otros circuitos aquí, tío? 150 Blocada histórica En el 150 Menos mal que esté haciendo esto, eh En la vuelta de formación Blocada histórica En la... En el 150 Perfecto Está bien saber esa información, eh Siguiente... Objetivo La frenada esa De... De antes del castillo Esa también es importante Esta la puedo improvisar Pero bueno ¿Pero qué es esto, tío? Si acabo de frenar Y me ha venido un coletazo Estoy en la vuelta de formación, tío ¿Qué es esto? Me está troleando Esta, esta, esta Esta es importante Esta es el bot Va a ser Va a ser una mierda No baja ni la marcha Ok Esto va a ser increíble Nada, me voy a la mierda, eh Me voy a la mierda completamente A ver, el sector 1 era Parcialmente decente Tres décimas El segundo Es donde está todo, eh Bueno, y en el tercero también Es que el tercero qué es Si el tercero no es nada Si el tercero es una mierda ¿Cómo voy a perder Medio segundo en el tercero, tío? Las dos curvas esas Que son a fondo en realidad En lluvia En lluvia no pueden ser a fondo Es imposible Nada, esto va a ser un desastre Yo ya lo aviso, eh Esto en la crónica O sea, creo que pocas veces En mi vida me he visto Tan superado por la situación En juegos de carrera Estoy completamente superado Por la situación O sea, esto era Bajada de dificultad de manual Pero como soy un poco masoca Me apetecía reírme un poco Pues he dicho Venga, la mantenemos Y el mundial va bien Pues tampoco me importa Estas curvas no pueden ser a fondo Ahora, ni de coña Antes, la primera puede que sí o fuese Pero ya no Con la lluvia Sí, yo creo que efectivamente En el sector 3 He recuperado antes 3 décimas Tomando a fondo La primera de las dos La segunda es imposible, eh La primera la he tomado a fondo En la cuali En la última curva Eh, perdón En la última vuelta Pero la primera de las dos No O sea, la segunda no Perdón Si ha tomado la primera a fondo La segunda no la he puesto mal Al menos yo no he podido Y he metido un volantazo enorme Esto Mete unos petardazos Unos latigazos tremendos Yo no es por nada Salen muy mal ellos Pero nos da igual que salgan O sea, que salgan mal No es importante Porque me van a adelantar Enseguida Aunque yo gane posiciones Bueno Eh, se viene El reliquio histórico Bueno, salen fatal Esto ya es un clásico He tenido que esquivarlo, eh Literalmente O sea, lo busco aquí Soluciones por fuera ¿O qué? Soluciones por fuera Pero bueno Pero hombre Deja el hueco, ¿no? Está feo eso, ¿no? He ganado buena posición Me aconechan por colisión Con Doha Y aquí ahora es cuando me Me humillan un poco Bueno, de momento En vuelta uno Son bastante lentos Tampoco Aún no han puesto El modo velocidad Está claro No sé dónde meterme No veo los carteles Voy a frenar Porque si no me voy A la mierda Más sonada histórica De ¿De quién es este El que está por dentro? De Dips, eh Lo que ha intentado Me gano aquí la posición Bueno, bueno, bueno Desempeño increíble Del gobernador, eh Decimos esto La carrera puede terminar Ya por mí, eh Yo estoy Bastante contento Con mi posición Pueden dar por concluida La sesión Y tomar O sea, los resultados Que están aquí ahora mismo Lo podéis tomar, eh De momento Soy Jesucristo Y soy tan Jesucristo Que me he tirado de aquí ¿Qué te parece? Madre mía Es increíble No, cuidado Hay que dejar el hueco Uh, cuidadito ahí, eh Nada, me fuera, coña Eh, ahora A partir de la vuelta 2 Supongo Que empezarán a correr De verdad Y es cuando voy a morir Yo ahí es cuando voy a morir Fuertemente Venga ya, coño No me ha entrado La puta marcha Me está firmando A ver Estas crudas ¿Cómo las hacen aquí? ¿En lluvia? Tengo que levantar, eh Por cojones Vamos, seguro Frenar Incluso frenar, eh Lima, eh Bueno Tampoco me han sacado tanto Vuelta 1 No voy tan lento Como creía Cierto, eh A ver Es verdad que es la vuelta 1, eh Es lo que digo A partir de ahora Empezarán a correr De verdad Y también creo que Bueno Vamos a verla ahora Es que En cuanto meto la segunda En esa curva Me llega un trayazo Es instantáneo, eh Mira, ya hay ahí O sea, me quería ir de atrás El coche es un puto flan Últimamente conduzco yo Mucho flan, eh Ya, ya están empezando a correr Pero es verdad que no corren Tanto como creía Porque Calderón sigue ahí Me ha ido largo Me ha ido largo Lo acabo de salvar Estaba bloqueando Las dos ruedas delanteras Tío Es que no veo bien Tampoco los carteles, eh No los veo del todo Con tanto spray Pueden terminar la carrera Si quieren, eh De verdad Que no tengo ningún problema Está bien así Terminemos Firmen Y aquí voy a tirar Con Calderón Ah, por Astro Bueno, Astro Me deja el hueco Eso lo he hecho para chocarme Que todo esté No, no Tira, tira Yo ahí no me hago un paralelo Ni borracho Estás tú completamente loco En el castillo, ¿no? Vamos a hacer un paralelo Sí, sí Ahora Décimo cuarto Pueden terminar la carrera Está bien así, eh De verdad, eh Informe tiempo No, no Es demasiado pedir, ¿no? Un sistema de metodología Es demasiado Métete en el iPhone, coño Y míralo Jorge No, no, no Llego a la pechada Llego a la pechada Tenía que llegar Iba a decir un comentario Pero me lo voy a borrar Porque Podría ser spoiler Tenía que llegar Yo lo tenía muy claro En esta carrera No podía salir bien Ni la siguiente tampoco A lo mejor en seco sí A lo mejor en seco sí Pero en lluvia no Tenía que llegar Muchas gracias Hugo Por cierto Por la suscripción Lo he escuchado Ha sido además Creo que justo en el momento Pero bueno Muchas gracias por el tier 1 27 meses Del número de Hülkenberg Es que ha sido con la sub Sí, lo sé, lo sé Yo estoy por retirarme También de la carrera De Hacer Vallada O sea, de la larga Quiero decir Porque creo que es que no O sea Estoy fuera de dificultad Claramente Y tengo que ir muy Por encima de lo que Conduzco yo Y así es imposible Correr No ha sido el mejor Fin de semana Para el actual líder Puedo intentarlo A ver, lo voy a intentar Obviamente Pero que a la que vea Que no corro Me retiro Podría cambiar la dificultad Pero paso ya Da igual No Isaac La dificultad está igual Que siempre No la he cambiado O sea No la he cambiado La misma dificultad En la que gané En Mónaco En la que gané En España En la que gané En todas Bueno, no he ganado todas Pero he ganado muchas Pero no sé En este carrera ¿Qué pasa? No, 1-2 puntos No arregla eso No 1-2 puntos No lo arregla Esto habría que meterle Una bajada de dificultad Importante A ver Bueno, 1-2 puntos Igual no quedó último Y quedó el 20 Pero para estar Donde yo estaba Más o menos En las carreras anteriores Es decir Top 5 Top 4 Hay que meterle Una bajada De bastante más De 2 puntos Por eso me extraña O sea, por eso me extraña Que sin ganarla cambiado De repente estemos aquí A ver, yo Esto nunca lo pongo de ejemplo No lo recomiendo Esto yo Lo estoy haciendo así Porque nos estamos echando una risa Pero si tú estás En una situación así Tienes que estar en bajada En la dificultad Porque correr así No tiene sentido Porque corres Muy por encima De lo que tú puedes dar Y eso Es error seguro O sea, es error seguro No hay más que verme En todas las curvas Que voy Vamos, voy Totalmente ¿Cómo se dice? ¿Vuelves en la palabra? No lo sé Bueno, como al límite ¿No? Y no es ese el objetivo O sea, no hay que correr así Porque así no se puede correr así Bueno, a ver Si usas flashback Cada 5 minutos Sí, vale Pero si intentas correr así Sin ayudas y tal No es viable He visto el casco de Alonso Sí, lo he visto Me gusta, ¿eh? No es el que más me gusta De los que ha sacado En su carrera Pero me gusta, sí Me gusta Vamos a ver si en seco No sé Es verdad que a ver No parecía ir tan, tan lento No tenía el ritmo De la gente delante Pero no parecía ir tan, tan lento En la de la lluvia Pero bueno Vamos a verlo ahora Sobreconduciendo No solo sobreconduciendo Sino Como intentar ir más rápido De lo que realmente puedes Y eso al final Se traduce en errores En muchos errores En ir en cada curva Bloqueando las delanteras Eso es sinónimo De que tú estás No es así como se aprende A correr Vamos a ver Vale No dan ni una gota En esta carrera Claro A ver La parte positiva Es que aquí No tenemos neumático usado Porque en la sprint No hemos usado Ningún neumático De seco Quiero decir Con lo cual Bueno Y si le cambio la estrategia Y si salgo con el duro Bueno No sé que van a hacer ellos tampoco No sé que van a hacer tampoco Es verdad Oye No puedo No puedo Invertir la estrategia Invertir la estrategia Es este botón No No quiero lo contrario No me está haciendo caso No me hace caso No me hace caso Y no me deja cambiarlo Es porque Se la pela No me deja Hostia ¿En serio? Bueno pues nada Ahí estaba invertida ¿No? O no Me lo he imaginado No No está invertida No sé No me deja Voy a tener que salir Con el super soft A ver Yo decía al otro Pues por cambiar un poquito Pero tampoco me va a cambiar la vida Vamos allá El de Leclerc El de Leclerc No lo he visto A mí los F2 Se me dan fatal Siempre tengo que bajar la dificultad Con respecto al F2 No pero yo lo tengo Creo que lo tengo en 100 Si no estoy equivocado Porque efectivamente Yo voy más O sea No voy tan bien Con los F2 Como los F1 Más que nada Porque no lo juego Pero Pero con el 100 Estamos bastante bien De hecho Esta es la sexta carrera Las otras 5 Las hemos hecho súper bien No me sorprende Es una cosa que en el juego pasa Ya sabéis que en este juego La IA Como que muy consistente lo es Bueno Después de esta carrera Vendrá otra La vamos a hacer Porque esa carrera No ha durado ni 5 minutos Con lo cual Y esta tampoco va a durar mucho Esta tampoco va a durar mucho El reparto El reparto Fíjate Está en 58 Y tú dirás Bueno pues si te están bloqueando Tanto las delanteras Bájalo Si lo bajo Lo pongo más para atrás Pero es que lo pongo más para atrás Y en el 56 En cualquier frenada Me hace Sabe de que no Es horrible Es completamente horrible La cosa ¿Puede ser culpa De la camiseta de Ferrari? Puede ser Me estoy agafando a mi mismo Llevando la camiseta de Ferrari Puede ser Puede ser La máxima es 110 La máxima es 110 Yo en Formula 1 Solo jugar en 105 104 106 Depende de la carrera La subo un poquito abajo Y en F2 F100 Me va bien De momento A ver si yo siguiera jugando mucho F2 Probablemente Acabaría subiendo la dificultad Porque iría mejorando Por ejemplo Esta mañana he grabado El episodio 2 De Anticheto Y Y ayer O sea Y antes de ayer O cuando fue No sé Lo último que había jugado Era esto En directo Y claro No te quieres Se nota la diferencia Cuando vi el Formula 1 Las primeras curvas Es como que te cuesta hacerlas Porque Vienes acostumbrado a otra cosa Y Se parecen los coches Pero La condición cambia mucho Bueno Salgo El último Como Ya sabéis Esta carrera Va a durar nada 5 minutos La predicción Tendría que ser Cuanto dura la carrera Cuanto dura Cuanto tarda en retirarse O cuanto tarda en chocarse O cuanto tarda en No sé No hay más opciones O me retiro O me choco Es que además Yo creo que En lluvia Íbamos más rápido Fíjate Porque la clasificación Ha sido en seco Y en seco no No vamos Pero en lluvia Hay veces que la IA Como que va un poco peor Y parecía Que podía ser uno de los circuitos En los que va peor Pero Ni algo así ¿Por qué no usas cámara cockpit Para darle realismo? Pues mira Esto es un tema interesante Siempre lo digo Yo la cámara cockpit Que es Bueno a ver si la puedo Ahora mismo no la puedo poner Creo Pero bueno La cámara cockpit Ya sabéis cuál es Solo la contemplo En realidad virtual ¿Vale? Porque En una pantalla normal La cámara cockpit Es una mierda enorme O sea que respeto Quien la quiera usar Pero Realismo poco Porque En una cámara cockpit Tú tienes que poder Mover la cabeza Mirar un retrovisor Mirar al otro Y eso no lo puedes hacer Con una pantalla normal En realidad virtual Es la polla Pero porque efectivamente Tienes todo el campo de visión Que deberías tener Puedes mover la cabeza Puedes hacer cosas Pero en una pantalla normal Para mí la cámara cockpit Es una castaña O sea No me veréis usarla nunca Yo si quiero realismo Juego al Al VR Y eso me di cuenta Cuando jugué la VR Por primera vez Que fue lo que dije Buah Chaval Ahora sí A ver Ahora sí Ahora sí Entiendo Parece que no Pero el campo de visión Es importantísimo Sobre todo cuando tienes Un puto halo en medio Porque tú en la pantalla normal Tienes el halo en medio Y te Ostaculiza la visión Eso cuando tienes la VR No pasa porque tú Estás girando la cabeza Y evitas el halo El halo se queda A un lado Oye ¿Me puedes dejar el hueco? Por favor El halo se queda a un lado Entonces Mucho mejor Con la VR ¿A cuánto he puesto el reparto Al final? El 57 ¿No? Estamos decimos séptimos A ver En seco Estoy incómodo igualmente Pero es verdad Que es que lo de la lluvia Era un puto circo Porque Estoy incómodo en seco Porque en lluvia Es mucho peor Pero yo creo que en seco Si el ritmo no es muy lamentable No me voy a chocar Yo creo Porque estoy incómodo Pero no tanto Como para no poder hacer Una carrera entera en seco Me puedo chocar No digo que no Pero que me siento Mucho más tranquilo así Otra cosa es que no tenga el ritmo Que no lo voy a tener Entonces cuando no tenga el ritmo Ahí sí que empezaré A apretarle más A arriesgar más Mucho más Y ahí ya nos podemos ir a la mierda A lo mejor Pero Así de normal Si yo fuera a mi ritmo normal No tendría ningún problema La cosa está En cuanto ahora Empiezan a meterme Segundo y medio por vuelta Ahí sí que llegan los problemas De momento Bueno Pero en la vuelta 1 Como hemos dicho Tampoco ¿Cómo has quedado en la sprint? Buena pregunta Me gusta esa pregunta La sprint no existe In my books No, no, no En mis libros no existe Se puede quitarlo de lado Sí, pero para mí Eso ya no tiene ningún sentido Porque Si estamos intentando Copiar realismo Quitar el halo No es realista Realista es poder mover la cabeza Y evitar el halo Eso sí Pero ya Si la excusa digamos Es buscar realismo Eliminar el halo Es Bueno, pues ya estás haciendo algo Que de realista tiene poco ¿No? Estás eliminando un elemento del coche Simplemente porque te afecta A la visión Cuando en la VR No te afecta nada Yo en la VR No me molesta nada No me molesta nada el halo Lo digo totalmente en serio Pero porque es lógico y normal Bueno, de momento Llevo vuelta y media Y a ver Bueno Igual un poquito mejor De lo que pensaba Este ritmo que estoy llevando Me es correcto O sea No voy sobreconduciendo Lo que no sé Si será suficiente Para evitar Que se nos escape esta gente De momento No van muy rápido Tampoco ellos Ellos pueden ir mucho más rápido Que esto Estoy seguro Nada A la Facu Le he encantado Es una cosa que es verdad Que me pregunta muchas veces La gente Lo de la cámara Pero es verdad Que os lo recomiendo De verdad A ver La VR es una cosa cara Y mucha gente no lo puede probar Pero si tenéis algún día La oportunidad de probarlo Ya sea en casa de un amigo O de donde sea Os lo recomiendo Porque abre mucho los ojos En ese sentido Otra cosa ya es que Hablemos de que tengas Tres pantallas Que ahí ya sí que Puedas tener un poquito Más de amplitud En el campo de visión La pantalla curva Para mí no soluciona tanto Pero bueno Tres pantallas Realmente Tres pantallas Lo mítico De una aquí Dos aquí Eso ya es otra cosa Ya puedes girar Y no te molesta tanto seguramente Aunque no es lo mismo Porque al final Tú cuando giras la cabeza Estás girando la cabeza Y la pantalla Estás fija Pero bueno Ya es otra cosa Voy a intentar Concentrarme un poco Porque creo realmente Que Podemos intentar Estar ahí Si pillo el DRS Que no lo he pillado aquí Bueno Ese es el problema Tenía que haberlo pillado Pues ahora ya Tengo que empezar a defender Y eso no me hace ningún pelo de gracia También es verdad Que como van en tren No es tan tan complicado Seguirlos ahora A lo mejor Hay que aprovechar eso Lo que pasa Que tengo que pillar el DRS Eso es importantísimo Porque a mí me lo están pillando Bandera amarilla Wow Cuidado eh Es delante Eh ¿Quién es? Ya empezamos con Helmut Marco Inyectando billetes Para que los motores Se rompan De los demás Gran de Helmut Siempre confío en Helmut Bueno aquí mira Este DRS lo pillo eh Se ha abierto un pequeño hueco ahí Que no me gusta un pelo Hay un par de curvas Donde estoy sufriendo un pelín Pero tampoco es tan No es tan grave Ya me está entrando el sol Por la ventana Me está dejando cegado Tío El puto sol Me va a dejar cegado En cero coma eh Voy a poner el micro Voy a poner una gorra Dios DRS Vale el DRS Eso era súper importante Para mantenernos en distancia Y también para evitar Que nos ataquen por detrás Uy Le ha pillado en tercera A lo mejor se puede hacer En tercera Eso Me extraña Porque es un formulador Pero bueno DRS No Puntos no sacamos No Pero a ver si Yo que sé Tienes que a lo mejor En tercera Cuidado eh La clave está En la tercera marcha Amigos Estoy metiendo Segunda En todas ahí Sí, sí La tercera Es la clave Lo hemos descubierto Tarde Amigos Bueno, bueno, bueno Me vengo arriba Tercera Pero tú Es que esto que es Está roto La tercera La tercera marcha Todo en tercera Es increíble Estuvo delante de Vito Este tiempo Y no me di cuenta Gente, nada Tercera Gafas de sol necesito En serio A ver, está el micro Haciéndome de cortasol Un poco Me choca Pero cuando muevo Un poquito la cabeza Me da en la cara Este además Es el peor sol Es el sol más incómodo El de las 7 de la tarde En verano Uy, la tercera marcha Tú, güey Me ha dado un polo Estas curvas En carrera No me sacan tanto En esta zona En carrera Voy a por él Voy a por él No pienso cortar La carrera Para ponerme O sea, para bajar eso Porque Porque me veo fuerte Y no quiero cortar el ritmo BRS 0-3 Le hago la mano Tercera, tercera La tercera La tercera marcha Amigos Parecía una broma Pero más real que nunca Todo en tercera Vale 0 y medio ¿Cuánto tienen que pare? Bastante degradación Al 30% De 5 vueltas Hostia Voy a tener que cortarla Ahora me está dando Uah Voy a tener que cortarlo Voy a tener que poner el pause Porque ahora Ya es que Como el sol está bajando Me está dando Cada vez más directo Tío Me va a reventar En la recta Lo voy a cambiar Por si no voy a morir aquí Voy a caer ce gato Tío Grande el micro El micro está haciendo Un papel importante Ahí Venga va Tío En serio En la recta Es que me estoy quedando ce gato En serio Me voy a morir aquí Tío 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 Me está desconcentrando La tontería Cuidado Creemos que puedes empezar A perder agarre Es que he puesto la segunda Tío Mal jugado No se pone la segunda Tío Corten Voy a bajar eso Es que no voy Es que no voy Ya Me estoy muriendo aquí Tío Un segundo Vale Ya está Ya está Ya está todo bien En cuanto se vaya Lo subiré otra vez Porque es que así Me entra menos aire Tío Y me muero de calor También Es o ver O morir de calor Una de dos Vamos a continuar Con la Pero no me gusta hacer esto Porque como que cortas El ritmo de la carrera Tío No me gusta hacer Vamos Vamos Tengo de res Atención Te dejas algunas décimas Con el piloto de delante En cada vuelta Se te está yendo Ya, ya, mejor Coño Vuelta 6 No, para dar la 7 Dijeron Si Quería realismo Pues estaba solo por la ventana Es que es el peor sol Es el sol de las 7 El que te da Ahí He perdido la referencia No tengo O sea No siento el coche mal A nivel de grabación Es que me da miedo mirarlo Todo en tercera Es increíble Mira, mira, mira Coletazo a cordel Coletazo a cordel Está empezando a sufrir Así A ver Este ritmo Es bastante lamentable Porque estamos jugando Por el decimosexto Pero Bueno Por lo menos podemos competir Aquí no me siento Que vaya sobreconduciendo Muy por encima No Aquí estoy conduciendo Simplemente por una posición peor Pero ya está No sé muy bien No sé muy bien Qué falso el ingeniero A ver Es corte tampoco Mira el padel No La verdad es que no sigo el padel Sigo el tenis Pero no el padel Me quieren meter en boxes En esta vuelta No sé Le hacemos caso De grabación Sí, ¿no? Si el neumático duro está nuevo Voy a parar Claro, claro Es que hombre A lo mejor hacemos un undercut Es curioso Porque yo aquí veo que A ver El ritmo No es brillante Pero creo que tampoco O sea, creo que sí que hay opciones De hacer undercut Hay mucha gente delante Además Y además Ahora que tengo La estrategia de la tercera Ya ni te cuento Con la estrategia de la tercera Eso por Dios Entro, entro Vamos a vos Yo creo que esta es en segunda Por mucho que Igual no Es que parece que meto la segunda Y pierdo Metros Meto la segunda marcha Y pierdo metros Es instantáneo Ups Además He dejado de bloquear Las delanteras Que eso No tiene ningún sentido Prefiero No tiene nada que ver Con la tercera marcha He dejado de bloquear En las curvas Al entrar No sé Es todo muy raro Pero yo creo que he dejado De bloquear Simplemente porque estoy En un ritmo más similar Al de ellos No estoy apretando tanto No estoy tan al límite He conseguido estar En un ritmo mucho más similar Vamos a entrar en box Recibido A ver Neumático Medio Que hay bastante degradación Ya Vamos a box Sí gente Vamos a box Vamos a ver Nos vamos Nos vamos de aquí Eh Daru Bala afuera Estamos Para hacer undercut Eh Recordemos Cuidado ahora Hay que calentar el neumático Oh Sí Ahí está Cuidado Bandera Amarilla Ahí se ha quedado alguien Fuera Daru gala Bandera amarilla Bandera amarilla Voy un poquito con calma Ahora porque estoy calentando Neumático No quiero susto Como el neumático frío Vale Fittipaldi Delante El cheto De la tercera Tú ¿Quién dijo Segunda marcha Merchor Que no nos puede seguir Del todo Ahí cerquita Pero bueno Todo en tercero Y ahí Nada de res Putada Yo no lo tengo Compañero en box Box No estaba detrás mía Debería salir detrás Merchor 08 Va a virar de res Y ahora me va a recortar La de Dios Pero bueno Intentaremos mantenerlo Ahí dentro de lo que se pueda No No recorta mucho Parece Yuri Vips Yuri Vips Ahí Bueno Vips Tercero en el mundial También es rival No es Lawson Que está segundo Pero está tercero O sea que también Hay que tenerlo vigilado Vécimo cuarto Vamos Vengo arriba Vaya trenecito Que tenemos montado aquí Vamos Vips He puesto la segunda No hombre no Buu No si no La segunda es Lo peor que le ha pasado La humanidad La segunda marcha En este momento Tú te reirás Pero yo Lo veo Claramente En la pista Con la tercera Todo va perfecto Pero se va a chocarse Mucha gente delante Mucha gente delante Pero el problema Es que Todo el mundo Tiene de res Yo también He hecho Entonces cambio No hay que estar No hay que estar Tan cerca De Vips Hay que estar Bastante más cerca Si quiere intentar Con Vips Vuelta nueve Y todavía sigue vivo Ya es noticia A ver Es que al final Ha sido una carrera En la que vamos Peleando por la zona trasera Pero Estamos en Yo diría que estamos En correcta dificultad Simplemente que No puedes pelear por ganar Todas las carreras Pero ya está Parece que necesitaba Un pelín más Puesto a la segunda No puede ser casualidad Que ponga la segunda Y ocurra esto Quizás necesitaba Un pelín más de práctica Se quiere tirar Vestchur Increíble Vestchur Se me tira Pero no consigue Adelantarme amigos No lo consigue Se me ha tirado Vestchur Cuando he puesto la segunda No es casualidad O sea La salida de la curva Que he puesto en segunda Se me ha tirado Vestchur Casualidad No lo creo Voy a intentar recuperar Ese huequecito Que me ha abierto Vips No me hace ni un pelo de gracia Porque como no tenga de Reset Entonces sí que me muero ya Tiene tinta de que no lo voy a tener Esa distancia es súper incómoda No tengo el de Reset Lo tiene Vestchur Lo que más rabia va dado Es que lo tenía controlado Y de repente No sé en qué momento ha sido Pero lo he perdido Este ahora tiene el de Reset Dos veces No creo que me vaya a defender Esto ya es lo peor Porque ya esto Nos hace perder mucho tiempo Me hace trazar mal Por delante se podrían atacar También te digo Puedo hacer esto Pero no tiene mucho sentido Hasta luego No lo voy a dejar ir Evidentemente De hecho si él tiene ritmo No sé que nos lleve Al grupo delante Lo dudo mucho Pero bueno Vamos a ver A lo mejor sí que va rápido ¿Qué pasa ahora tú? Están empezando a correr de repente Empieza a fallar La estrategia de la tercera Empiezan a traccionar muy bien Hombre yo creo que Vestchur Es que en mi cabeza Vestchur Iba rápido hoy No sé qué hacer aquí Pero bueno He catorce En principio Debería pillar el DRS Aquí en la zona Aquí en la zona fondo Parece que se me escapa un poco No sé que he pisado ahí Pero parecía que El coche se iba a la verga No en tracción Fíjate en tracción Lo que me está haciendo ahora Es muy raro ¿Cómo que ha cambiado de repente El paradigma de la carrera? 0,9 creo que el DRS lo pillo Creo que sí que lo pillo Pero están robando súper fuerte ahora Estos cambios de De ritmo que tienen No entiendo muy bien Tengo el DRS Que es lo importante Podrá llegar a Vips Es que me da un favor Sí, sí A ver si Por mí que me lleve Pero no No lo veo nada Claro 3.2 Yo creo que no está recortando No está recortando mucho Hostia, pero va muy rápido Ha habido un cambio de ritmo Que no entiendo muy bien O sea, ahora Con DRS Estoy al límite de mantenerlo Igual sí que le está recortando Vea, Vips No, no, sí, sí Va a soltar yo creo Igual no Es que hay curvas En las que le consigo recortar Pues hay otras En las que me abre claramente Esta zona por ejemplo Yo Me sorprende Porque especialmente En esta atracción Me cuesta la vida No va a tenerlo Sigue en 0 Esa en 0.8 Debería poder abrir DRS Ahora sí que le está recortando Eh, 2.7 De hecho va muy rápido Creo que no sé Por qué se ha quedado tan atrás De hecho hemos soltado De DRS a Dohan Eso está muy bien 1.2 Sí, sí, no El short está fuera de posición Es coche de Top 10 yo diría Top 10 fácil Si no Se va súper rápido Pero está pillando Al grupo de Vips Eso sí que lo digo La ventaja La ventaja respecto A tu compañero de equipo Es 2,5 segundos Bueno, Vips Bueno, Vips 3 segundos Dudo, eh A veces dudo Si le estamos recortando No, 3.0 Me marca ahora Ahora de repente Vuelve a ir más lento Verchor O yo voy más rápido No sé También puede ser No, pero Pero si extraña Que de una vuelta a otra Cambie tanto esto No, estamos a 0.8 0.9 Qué peligro tiene Esto aquí Tío, ala, aquí le piso Pero él Tiene un grip tremendo En esa zona Le pega un latigazo, creo Me ha parecido verlo, eh A ver, no estoy tan cerca Como para apreciarlo bien Pero La detección ¿Dónde está, tío? 0.9 No me lo puedo creer La detección Igual lo abro, eh Sí, sí, lo abro Un poco de milagro Pero lo abro No, es que no me va a servir de nada Estoy A 3.1 Se ha puesto a un segundo Y corre más que yo en la recta ¿O qué? ¿Me ha recortado en la recta Doha? ¿Qué coña? Lo he visto hace un momento A 1.1 A Doha No, esto es estar aquí por estar Tampoco No voy a poder adelantarlo Tampoco le está recortando a Bice 3 segundos Pero bueno Por lo menos hemos competido Bueno, ahí Cuidado que han hecho algo delante Creo, eh Lo que pasa es que no queda tiempo ya Casi, pero Sí, sí, sí Han tenido lío ahí, eh 2.4 2.4 Me ha bailado un poquito ahí, eh Uy, se aprieta esto todo aquí De repente Que da una vuelta Es que... A buenas horas, ¿no? Ya podrían haber tenido la pelea esa Un par de vueltas antes, eh 1.5 Y un inglés Es que ya Llega tarde ya esto, eh Están todos ahí delante, tío Llega tarde esto Bueno, la última vuelta por lo menos Va a ser movidita, eh Cero y medio Fíjate Lo cerca que estamos ahora, eh Cero y medio No hemos estado tan cerca en ningún momento De rese Sí, a ver Hemos salido el último, eh No está mal T15 Recordemos que salimos últimos Ahí hacen un paralelo delante Qué pena Qué pena que no esté más cerca Bestior Porque ahí podríamos habernos metido En todo el vídeo, eh Qué bien traccionan tú Es que fíjate Fíjate Se ha visto claramente ahí, eh La diferencia en tracción Que tiene Bestior, por ejemplo Porque estamos tan cerca Que lo he visto muy claro Buah, la que están La que están liando delante, tío La que están liando delante En general traccionan mejor que yo En todas las frías Es muy complicado Entonces es muy complicado Buscar un sitio para adelantar Porque claro Trallazo Uf Ha pegado un trallacito a Bestior Pero ni aún así Qué cirdo Uf, le gano la posición No, le dejó el hueco Nos tocamos un poco Buah, eso no me lo esperaba, eh Ganar una posición ya No me lo esperaba A estas alturas de la carrera P... P3... P14 Detrás de Yuri Dips Otra vez Cuidado que ahí el rojo Fitipaldi no tiene BRS, eh Yo creo, eh No va a tener BRS Fitipaldi O igual si lo tiene, no lo sé Uy, está muy encima de Yuri Dips Muy encima de Fitipaldi La recta es muy larga, eh Pero lo que pasa es que aquí Gana Boucher Me lajo un poquito aquí Agresivos A R Ufo Pero no, aquí falta Aquí falta diferencial de velocidad, eh No es suficiente Fitipaldi que no va a tener BRS No lo tiene Pero no nos va a dar Qué pena, eh Por un poquito La falta un poquito Bueno A ver Tampoco se puede hacer mucho más Ya habiendo adelantado al final Me quedo con eso Siete posiciones Sí, sí Y el otro día Drugovic ¿Por qué el chat está en mensaje único? ¿Alguien lo puede poner en modo lento? ¿Cómo en modo único? Una vuelta más Y efectivamente yo creo que podríamos haber adelantado a más de uno ahí, eh Si hubiera sido Fórmula 1 Yo creo que en la última recta Adelantamos a Fitipaldi, eh Porque en Fórmula 1 se crean unas diferencias de velocidad con el de BRS tremendas En la recta esa Pero ahí nos ha faltado un pelín También es verdad que como no es a fondo las dos Claro, tiene que volver a recuperar velocidad el coche Un poquito Bueno, gente Está bien ¿Cuál toca ahora? Ahora sí que vendrá un tipo Canadá o Austria o algo de esto, ¿no? Digo yo Sí, hemos ocho posiciones al final, claro, sí, sí Salimos 22, hemos terminado 13, ¿no? O sea, hemos terminado 14 o 13 No me acuerdo ahora 13, ¿no? ¿Sí? O no, vips, vips era 13, sí Que como estaba viendo el número de vips encima, tío Ya me estaba rayando Bueno, a ver Viendo lo que podía pasar antes de la sprint Pues por lo menos El haber podido competir la carrera ya es una noticia, ¿no? Ha ganado por Cher Yuri, vips y Lawson Bueno Esto es el resultado de la semana completa P14 Una elección difícil Hostia Yuri, vips sí que adelantaba a Fittipaldi en la meta Ni me he dado cuenta, ¿eh? No me he dado cuenta, tío Hostia, le ha pasado totalmente un delimit, ¿eh? No, porque la meta No, la meta está adelante, sí Ahí, ahí está la meta ¡Dios! Ha sido por nada, ¿eh? Claro, es que Fittipaldi O sea Vips estaba mucho más cerca de él Sí, él lo tenía Claramente Con el de res Lo tenía Ahí está Pasa por delante Y nosotros ahí Intentando pescar con la caña No, no se podía No se podía P14 ha sido, sí, sí No, no Monaco no sigue Porque Monaco ya la ha hecho Monaco la hicimos en el último Así que Monaco seguro que no es Clasificación Eh, claro Hemos hecho un cero doble Pero si Lawson y Vips están pescando Pues claro Es complicado, ¿no? Yo Yo pongo de mi parte Pero, tío No puedo hacer esa mierda, ¿no? He hecho un doble cero, ¿eh? O sea Ni un puto punto Pero claro Yuri Dips también ha hecho un doble cero O sea, no te puedes permitir hacer eso Si quieres pelear por el campeonato, ¿no? Y bueno Lawson Ha puntuado Pero No es nada espectacular Vamos a avanzar Vamos a ver con nuestro Dame un Canadá Un... Gran Bretaña Ah, no, pero No, pero eso no es Eso es una pantalla de carga Gran Bretaña Sí, Gran Bretaña Está bien, mira Gran Bretaña está bien Pero Pero con lluvia a los libres No sé yo, ¿eh? Vamos a por Gran Bretaña, gente Vamos a por Gran Bretaña